American Graffiti, una película que fue pensada en transmitirse por la televisión, pero el boca en boca le abrió las puertas siendo un éxito de taquilla, de la mano del novato George Lucas el cual fue el artífice que ideó este gran proyecto. Cinco jóvenes están terminando su periodo estudiantil, en estos momentos de sus vidas se enfrentan a la vida de adultos, dejar un amor, lidiar con pandillas, conquistar a un amor platónico, carreras de coches y buscar la verdad del hombre lobo un locutor de radio que se convirtió en una leyenda urbana. Con una historia basada en la adolescencia de George Lucas, American Graffiti con una historia que transcurre en una sola noche, con cinco historias que no tienen casi nada que ver, se logran unificar convirtiéndose en una película muy dinámica y entretenida. Siendo una cinta coming of age podemos presenciar la evolución que están teniendo estos chicos durante esta noche, con un trasfondo en donde ésta inicia la guerra de Vietnam y la muerte de Kennedy, con ese contraste la película nos muestra la contracultura de la década de los 60, y la típica adolescencia de un americano promedio. Con personas que recordaron su adolescencia con esta película, la misma retrató de una gran forma la ola de adolescentes de los 60, dejando grandes referencias a la cultura pop americana, y con gags muy creativos dándole ese aire de culto a la cinta. Siendo una cenicienta a la cinta nadie le tenía mucha fe ya que ésta iba a ser proyectada por televisión, pero con proyecciones de prueba el público se quedó maravillado y el boca a boca la impulso para llegar a pocos cines, pero por el impacto que tuvo en sus proyecciones. La misma fue reestrenada en todos los teatros de cine de Estados Unidos. Las actuaciones fueron muy destacadas ya que los mismos pudieron representar sus papeles de una forma genuina, con todos los roles teniendo características diferentes. Los actores logran dar con la forma de transmitir todos los sentimientos de éstos, y con éstos se logra una conexión genuina con el actor. La dirección de fotografía fue un punto alto de la cinta, gracias a sus colores fluorescentes y sus contrastes con la oscuridad dando un ambiente fresco y muy urbano. Esta película inspiró a la fotografía de la película El club de la pelea. El director David Fincher afirmó que la fotografía de American Graffiti transmite un aire juvenil, con un poco de misterio urbano. American Graffiti una cinta que se centra en las vivencias de adolescentes que están sufriendo su transición a la Edals. Con un guion muy simple pero es una genialidad, dándonos los pilares para las películas futuras que traten sobre el desarrollo adolescente. Sus gags, eastersex y su dirección de fotografía le dieron un espacio en el anaquel de películas de culto.